...a transportar mucho esperando a ver quién se acerque, en este caso era el Carlos el que venía del lado derecho haciendo un gran esfuerzo para tratar de llegar cerca a Bernardo pero mientras Bernardo miraba a ver quién se le acercaba, le alcanzaron a cerrar ahí dos o tres argentinos que le llegaron 70 minutos de partido a 20 del final, hay movimiento de banda, está ganando Colombia, es la Copa América 1987 tercer puesto para Colombia, frente a Argentina, Estadio Monumental de River en Buenos Aires el flaco Carlos Mario Hoyos que ya mueve la pelota, venía sin embargo primero saltando el camiso Ruggeri le queda para Batista, la va metiendo a la mitad de la cancha, saliendo Diego, arriba para jugarla de zurda Claudio Polcarilla por la banda, lo va marcando de cerca entonces Bolina, se abre un hombre por allá puede venir a meter el centro, está esperando también Roque Raúl Alfaro, el cabezazo de piado, le queda Diego Diego Armando Maradona, pasa Batista, tiró la pelota, ojo que viene atacando por allí, también el Vasco para lanzarla desde la otra zona, arriba Claudio Pol que salta, gana por allí el argentino le queda Canilla, alcanza a meterle a Ruggeri, el cabezazo le quedó a Maradona entonces para jugarla arriba fue un Juan Gilberto, desde afuera para pegarle, lo marcan, lo cierran bien venía el coroncoro saliéndose de la línea defensiva para buscar esa pelota el centro vino al corazón del área para sacarle a Lionel, da la vuelta a Lionel atrás de él esperando Alberto Bolina, lo va persiguiendo Cuchufo, le cierra el camino dos hombres la tiene Lionel, la pelea a Lionel, se la robaron, marcando, ojo que él quedó arriba para que venga el rebate de Argentina saliendo de nuevo Colombia, con garra, con berraquera, con gana arriba el Pipa, de Ávila que se desprende la cueca de la pelota para que venga el Andino Galeano, se le abre Bucho el esférico, deja que vaya entonces pasando punta derecha al frente de ataque, por allí estalla el Chonto está caminando el Chonto Herrera, la va combinando desde afuera estaba esperando el Chonto, el pase desde arriba no alcanzó vino de rebate, la ganó otra vez Argentina la tenía era que devolver al Chonto Herrera que propuso la pared y fue y buscó al espacio libre y después de ese esfuerzo había que volvérsela a dar ahí y era lo mejor claro, una anécdota alguna vez comentando sobre este momento en el que las circunstancias climáticas hacen que el partido se juegue de una manera distinta nos confesaba Macaya Márquez que en la transmisión que ellos hacían para Argentina tuvieron que apoyarse en los hombres de los camerinos para que le dijeran quién iba llevando la pelota porque desde la cabina no alcanzaban a apreciar los locutores lo que estaba pasando tapado por la neblina tapado por la neblina aquí hubo una falta va a cobrar Colombia lo hace el Coron Coron y entregando la bola de nuevo para Rene Higuita el porterazo colombiano 2 a 0 está a la cuenta en 73 minutos vamos a ver Higuita y está Maradona tratando de afanarlo de apurarlo a Higuita que la juguara de piso quería Valderrama marca Belta Tabra aún la bola se desprende ahora el cabezazo a través del Tata Justi que viene a recibir Roque Raúl Alfaro se desprende Justi primero Batista camina también Bernardo Redín quiere llegar allí en la marca sobre Funes levanta Funes levanta Funes quien apareció primero el portero colombiano se queda con la pelota Rene Higuita equipo tan corto Belufo que equipo tan corto es difícil que se parta Colombia a pesar del esfuerzo porque este fue un campeonato que se jugó en canchas muy complicadas y muy seguido a pesar del esfuerzo se nota que el equipo no pierde esa solidez de bloque yo creo que eso ya era lo que tenía totalmente en su ADN o sea esa parte defensiva ese juego zonal el cómo defenderse el cómo ocupar espacio y cómo no darle oportunidad al rival le costó como era su inicio también de este trabajo le costó fue cuando teníamos la pelota en este partido en el segundo tiempo ¿no? arriba el servicio para el cabezón Ruggeri quería jugarla con Claudio Paul Canilla estaba esperando este hombre el servicio que es el número uno es Alfaro en la numeración por orden alfabético la boda se ha ido despiado a la reina lateral y movimiento de manda la tira Claudio Paul Canilla entregando ¿qué dijo el árbitro? le pita una mano a Canilla tiene el saque de Alfaro que sigue protestando será movimiento entonces para Colombia 74 minutos frente a la pelota está Molina triunfo frente al campeón del mundo el campeón de 1986 Argentina Colombia 2 Argentina 0 un segundo tiempo aferrados a la táctica ¿no? sí, sí, sí en esa época les podía volver la pelota usted al arquero y el arquero la podía tomar con la mano así es el esférico en largo habían llegado las reformas reglamentarias que cuando llegaron tomaron a Higuita ya con la lección aprendida porque era de los pocos arqueros en el momento que sabía jugar con los pies balón abierto por la banda derecha la tiene Diego para enganchar busca la salida arriba Claudio Paul esperaba también Roque Raúl el faro va rechazando Colombia la pelota de piada la raya lateral habrá movimiento para Justi que es el que viene para ese blote el número 14 descargando otra Batista es el 2 entregando para el 14 que es el jugador Justi levanta el servicio Justi alcanza a peinarla por allá Bolina el balón abierto le cayó para que vaya entonces Fune aguanta para entregar la pelota desde arriba cuenta Corazo le quedó desde arriba otra vez abierto se viene uy bien la marca del Chonto Herrera cuando intentaba salir Maradona sobre la izquierda en un buen pase para Rugger y será tiro de esquina arriba de Zurda cayó Maradona no alcanzó cobrarlo de buena forma entonces la bola de Colombia a tratar de sacarla de nuevo por la banda derecha arriba Col descargando con Valderrama la juega rápidamente Carlos Alberto Valderrama quería para el Andino Galeano bajo mucho a la mitad de la cancha la va recuperando sin embargo Justi la va conectando un poco más desde atrás ahora para que venga el Vasco entregando para el Tata Brown que toma la iniciativa va filtrando la pelota sobre la banda izquierda el Férico le queda para Diego Armando Maradona lo va marcando Valderrama un poco va a ser atrasar estaba el Chondo levanta el servicio para Bernardo Reding que rechaza Batista que quiere pero no puede el balón abierto a la mitad de la cancha hay los hombres que vienen en búsqueda de la pelota primero Maradona otra vez Valderrama Maradona Valderrama y la bola de pie da la reya lateral disputada con Ardendía por los dos crack por semejantes inteligencias de juego el 10 de Argentina y el 10 de Colombia entonces cuando noten ustedes que Maradona no ha intentado tanto mano a mano en el periodo complementario ha hecho más bien las veces del lanzador vendrá Maradona justamente para cobrar el tiro libre Justi cerca se la metió a Justi muy larga muy fuerte no hay nada que hacer hay movimiento de puerta coja la suave René que está ganando Colombia 2 por 0 Argentina a pesar de que Maradona por habilidad podría resolver muchas cosas aquí hay dos situaciones que se combinan un Maradona que venía agotado del campeonato en Italia pero aparte de eso un esquema que no le permitía la oportunidad de con la gambeta ser tan solvente como cuando lo marcan uno a uno a la habilidad a la individualidad el juego sonar lo limita mucho tiene que tener usted también mucho espacio en ese momento a pesar de que Maradona tiene una capacidad brillante pero lo dificulta y en la forma también como como este equipo colombiano fue encontrando esa parte de entendimiento en los conceptos y en la forma de defender lo hace todavía mucho más difícil hay un hombre que lo marcó primero sobre esa zona para salir el servicio es largo va cortando Mario Cole la bola se va abriendo ahí está en imagen Mario Cole el hombre que cortaba 78 de juego Colombia 2 Argentina 0 yo creo que esta es una demostración de la madurez que vive adquiriendo el equipo o sea encontró un segundo tiempo donde le costó tener la pelota y decidió defenderse y lo hacen bastante bien o sea nos toca pelear vamos a pelear nos toca lucharla vamos a lucharla pero vamos a correr vamos a ocupar espacios que no tengan ellos posibilidades y me parece que que le ha cortado todas esas posibilidades al equipo argentino a pesar de sus cambios y de las variantes y de lo que quiso hacer el profesor Bilardo volan la mitad de la cancha para distribuir el juego arriba para que venga Rogeri combina entonces por la banda se pone difícil la cosa allá está Claudio Paul Canilla lo va marcando el flaco Hoyos lo pasó supera la potencia defensiva de los rivales tiro el servicio corta sin embargo bien Colombia la bola desviada la final hay tiro de esquina cuando intentaba salir entonces la selección colombiana lo cortó bien Molina habrá tiro de esquina para Argentina alcanzó a pasar uno alcanzó a pasar dos pero había otro tercero y Guita jugando fuera de su portería se desprende Bernardo Redín llega primero el Pipa el Pipa que viene con la pelota de Ávila para atravesar la mitad de la cancha quiere meterle el cambio de ritmo lo frena ahora la marca de Batista otra vez el Pipa llega desde atrás con todo para ir arriba el Vasco la articoachea se devoró mucho el Pipa y al final le robaron la pelota pero había falta a favor del equipo colombiano recordemos lo que pasó en la charla técnica de Colombia antes de este partido en una habitación del hotel donde estaban hospedados Maturana destapó dos tableros uno que decía los fantasmas asustan más de lejos que de cerca y el otro decía miedo de qué miedo a qué y de qué esa fue la charla técnica porque digamos que el modelo de juego ya lo sabían en la repetición del entrenamiento diario ochinta hace parte de la motivación antes de salir del hotel y prohibido tomarse fotos con Maradona eso fue lo otro sí claro balón para Fune ojo que se viene Fune lo parque de cerca pero allí el Pipa la pelota le quedó para que venga el Vasco la articoachea se desprende Claudio Paul Claudio Paul bien llegó de pie atrás primero Norberto Bolira para sacar esa pelota por parte de la selección colombiana el barón queda libre en la mitad de la cancha lo quiere ganar Carlos Alberto el Pipa va el de ropa marca pasó ochinta minutos de juego la bola abierta para el Andino Galeano la gana sin embargo otra vez la selección argentina va saliendo rápidamente Oscar Ruggeri la tiene el cabezón levanta la mirada la va tocando para que venga Fune Fune que ya la va dominando levanta el servicio cambia arriba va cortando viene el flaco hoyos que la tiene el invio va saliendo entonces con el Pipa pica un hombre arriba que es Bernardo Redín la tiene otra vez la selección colombiana la toca para Bernardo se da la vuelta Bernardo lo marca de cerca un hombre que es Claudio Paul la bola se va desviada a la raya lateral el balón abierto para la selección de Argentina yo creo que esta es otra situación también que llevó al equipo colombiano es lo que estaba pasando ya poco se veía era cada vez más difícil ganamos 2-0 pues tratemos de arriesgar menos defendámonos más y yo creo que eso es lo que hace en cualquier oportunidad si tiene una con Pipa de Ávila porque uno tiene cuatro golpes pues lógico que lo van a lo irían a intentar el Vasco o la artigo Echea que da la vuelta quiere soltar la pelota arriba la tiene Funes marca sin embargo primero Colombia rechaza el servicio queda a la mitad de la cancha marca Boya 80 minutos a 10 del final tercer puesto para la selección colombiana es la Copa América 1987 la cambian por la izquierda se viene el Pipa hoy un hombre que lo marca se viene el Pipa por la banda brecha quería el Vasco otra vez para que vaya el Pipa le cerraron el camino lo hace desde la zona posterior el Tata Brown número 5 de Argentina y la bola será para Colombia de movimiento de banda otra vez a moverla tendrá aquí en el Chon Terrera lentamente para ir a buscar el movimiento de esa pelota que está ganando Colombia 2 por 0 en este juego el latino galeano pero este es increíble como terminó jugando un partido en las condiciones balón de Maradona el servicio en largo buscando la salida con Claudio Polcanilla prefiere meter Roque Raúl Alfaro el servicio en largo el cabezazo que da la pelota otra vez para Bolina que la va rechazando querida Valderrama llegaba con todo Diego Armando Maradona dice que con la mano en la lluvia la especialista se la pitaron entonces es para Colombia el movimiento le tuvieron que agitar al árbitro mano era muy difícil era una situación muy complicada y ya un equipo argentino también y con la misma situación de que no había buena visión pues intentaba como fuera no tanto con fútbol sino como fuera tratar de llegar o generar tener alguna claridad y tener la posibilidad de anotarnos va jugando ya Argentina la pelota la van metiendo para Justi levanta el servicio Justi espera el Vasco Lartico Echea la vasca por la banda izquierda arriba está esperando también Roque Raúl Alfaro la marca del Chon Herrera a ver que hace movimiento libre tiró el servicio corta primero Norberto Bolina limpia la salida otra vez Mario Col Carlos Valderrama la tira Batista por parte de Argentina entrega la esférica para que vaya Diego Armando Maradona marca Valderrama le escondió la pelotica se la ganó Valderrama la va jugando con Redin cambia y abre juego por la banda derecha la está esperando el Pipa de Ávila viene sin embargo primero Col hace tránsito la pelota en el andino arriba la pide abre la mano viene el Pipa de Ávila libre la va recuperando el Pipa que puede salir en carrera sin embargo Roque Raúl Alfaro lo bajó el árbitro no dice nada la pelota quedó libre otra vez para el cabezón la tiene Oscar Ruggeri tiene Bozachín de 3 minutos de juego 2 para Colombia 0 para Argentina Ruggeri para levantar el servicio con él está arriba largo en el cabezazo sin embargo primero el Chonto la va a Cascola entregando para Valderrama la marca del Vasco la Artico Echea le pega a Valderrama le roban la bola la tiene Roque Raúl Alfaro y falta y será para Colombia fascinante como montaba de bien juego esta selección indudablemente todos en función de tener la pelota pero hacerla progresar esto es lo que se llama posesión y que marca la diferencia frente a la tenencia en la posesión usted va avanzando en la tenencia la pone a circular para manejar los resultados la bola está detenida está quieta Norberto Bolina frente al balón sin embargo apareció Leonel Álvarez la juega para que vaya el flaco hoyo hacia atrás para el portero la recupera entonces René Higuita tenemos 84 minutos de juego Colombia 2 Argentina 0 en el tercer puesto de la Copa América 87 pero el andino Galeano va cabeceando primero el argentino que es Tata Tata Brown ese hombre que pica este que ven ustedes en pantalla el número 5 abre juego sobre la mano izquierda en la salida estaba esperando el Vasco este es Solartico Echea moviéndola de nuevo para el Tata saliendo Batista en la mitad de la cancha la juega en largo quiere cambiar de panorama sobre la zona de Claudio Paul Canilla la barca del flaco hoyo la de compasar Claudio Paul mete el cuerpo le hizo bien la cobertura el colombiano hay movimiento para Argentina ahora será ahí donde se conversaron los dos que bien juegan ustedes que le dijo Canilla a Carlos Mario hoyo si no sé en qué momento sería vendrá René Higuita para mover la pelota por parte de Colombia está ganando 2 por 0 con buen juego aguantan la transmisión con las cámaras de abajo porque la cámara de arriba hacia la cancha no se ve absolutamente nada el balón quedó libre para que venga Batista metiendo la roca Raúl el faro y nombre que lo marca que es el pipa de Ávila se desprende de la pelota quería Diego Armando Maradona lo marca de cerca Norberto Molina el balón le quedó para que venga a moverlo otra vez la selección de Argentina pelota detenida y se prepara ya a cambio en Colombia para refrescar Alex Escobar el jugador que se alista para ingresar en el equipo de Pacho Maturana que ni pestañea lo vieron ahora si ni pestañea Pacho quietico sin despelucarse el balón está detenido para que venga el cobro de Argentina querida Diego Armando Maradona y la bola desde atrás a recuperarla de nuevo el gran Diego lo marca Valderrama la tiene Diego la pisa la esconde busca el punto de apoyo lo encontró arriba otra vez Cuchufo de nuevo Diego Armando Maradona y dos hombres que se desprenden la tiene Cuchufo pica Roque Raúl el faro está marcado con el uno Roque Raúl enganchó Molina impasable gigante monumental el saguero centrocolombiano me le quito el sombrero a Carlos Valderrama que trabajo defensivo el que hizo en este partido el segundo tiempo que les tocó a él y a Bernardo ocupar zonas que fue un trabajo que después desarrollaban a la perfección porque no solo ocupaban zonas sino que después tenían la pelota y jugaban y generaban fútbol entra Alex y sale Bernardo se va Bernardo Redina entra Alex Escobar se cobra el tiro de esquina se cobra Claudio Pol contra el palo adentro gol de Argentina Claudio Pol Carilla en el segundo sector no alcanzó a sacarle el pivo Valderrama de pica barra y descuenta la selección al viceeleste con Claudio Pol 3 a la espalda Colombia 2 Argentina 1 no la veía nadie en el gol Caracol no la veía Hernández no la veía nadie no la veía nadie el pibe estaba debajo de los palos con el compromiso defensivo que asumió en este partido porque las circunstancias así lo obligaban y Canigia que es más un rematador que un hombre de habilidad termina descontando para el equipo de Argentina en los últimos minutos del partido y fue donde de pronto Argentina tuvo más acercamiento y más posibilidades de hacer algo pero en este caso peor es imposible sin ver yo creo que el pibe la pelota le pegó cuando el pibe sintió que un balón le pegó y se metió es imposible ver cómo estaba la situación ahí entró Alex Escobar por Bernardo Reddy yo creo que son de los jugadores de un yo lo tuve compañero en el América y le digo de un talento que uno dice que era para haber sido mucho más de lo que de lo que alcanzó a mostrar ahí está el pibe del barrio obrero Alex Escobar para venir a dominarla sin embargo rechaza la selección de Argentina le queda para Lionel Namarca sobre Armando Maradona le echa la pelota ya muy larga para que se demore un poquito en el saque de banda en la reanudación del juego esto está dos para Colombia uno para Argentina tres minutos del final que dice el señor Corujo de Venezuela que es para Colombia había una falta sí señor enfrente la pelota Molina la va avanzando en largo Molina el andino Galeano que recupera el esférica la va metiendo Galeano en zona de rebate va a entrar al alia el andino tiene que devolverse no había nadie le va cerrando un hombre por la mitad que es Roque Roque Raúl el faro la juega de Azurda viste la pelota arriba Larga Quería Funes también llegando por allí Claudio Polcanilla hasta el arquero gateando sale para robarle la posición también René Higuita el que choca a René Higuita ahí no hay nada ya René le había ganado la posición y el penal claro estaban reclamando pena máxima otra vez Higuita va recuperando la esférica se queda con ella sin problema coja la suave que va ganando Colombia 89 de juego ya a un minuto para que esto termine Colombia 2 Argentina 1 levanta la mano Cushufo también está el Tata Brown claro jugaron a la posición adelantada en el saque largo de René Higuita porque como no es saque de meta sino continuación de juego en el saque de meta es en el que no existe el fuera de lugar Cushufo el nombre del Vélez Sárfiel de la Liga de Argentina vendrá el cobro todavía no se ha podido hacer y va a mostrar cartón el árbitro venezolano aquí en Alandino sí a Galeano tarjeta amarilla bueno por la obstrucción allá en la salida las pelotas de Colombia las pelotas de Colombia pero porque Valderrama vino sí señor en la marca rasante yo creo que este es uno de los partidos donde más balones ha recuperado el pido Valderrama y el de Alemania también de Alemania es impresionante se le pasó por allí a René Higuita venía Maradona estaba el coro un coro Perea se detiene el juego quedó en el piso René sí falta contra el arquero del seleccionado colombiano ahí está y protesta Maradona pero ya había primero cometido la falta sobre el guardamenta colombiano se detiene el juego aprovecha Higuita ahí para respirar un poco en un partido que en el primer tiempo lo jugó con suficiencia técnica el equipo colombiano y en la etapa complementaria con las modificaciones que hicieron en el esquema porque en el primer tiempo hubo una referencia permanente hacia Maradona se abrió un poco más el medio campo de Colombia tuvo más juego Argentina no más contundencia y hubo que pelear el partido porque a ese terreno lo llevó el impulso de los argentinos yo creo que cuando lo intentó y lo pudo hacer jugó bastante bien se defendió bien pero cuando tuvo la pelota jugó llegó y generó cuando no pudo y que le tocó defenderse me parece que también tomó de la decisión aquí nos toca defenderlo y se defendieron también bastante bien sobre todo con la ayuda que tuvieron de esos volantes talentosos que son más preparados para ir al frente como Bernardo y como Carlos que lo hicieron muy bien taponando los costados la jugó en corto Molina abriendo juego para que venga Remiguita tenemos 90 minutos ya tiempo completo estamos de cuenta del central venezolano Coruco Bernardo Coruco es Batista el que viene buscando el cabezazo bola por elevación para que venga saltando sin embargo primero el cabezazo Oscar Roger se queda con la bola había una infracción le dice atrás Leonel Álvarez la va a cobrar entonces el pibe del barrio obrero se acerca a buscar la balota el número 20 que es Alex Escobar el hombre de la América de Cali el juego está dos para Colombia uno para Argentina la está sacando bien la selección colombiana el balón quedó detenido una magia ya para el cobro se movieron todos en la zona posterior la movió ahora sí Colombia en serio para ir a jugar la Batista en el cabezazo le queda para Roger y lo va pidiendo Roque Raúl Alfaro abre en juego para este número uno la mueve Alfaro tira el servicio arriba buscando la serie de un hombre primero el cabezazo el gonocoro Pereira la va sacando sobre el costado aparece el vasco Olarticuechea la metió para Funes Funes que tira el centro segundo sector la quiere buscar en el cabezazo en el cabezazo Argentina quiere venir Batista en el rebate no pudo la cerró otra vez Molina a el jugador Molina desde la zona posterior cerrando el camino de remate concentradísimo y atento a la saga colombiana pero es que con esa visual que hay imposibilita cualquier anticipo o al arquero a los defensores es ganancia para los atacantes argentinos aquí el árbitro el árbitro del partido levanta las manos para indicar que este juego era el monumental de River en Buenos Aires entre Colombia y Argentina ya es historia y ha quedado en el marco de la historia con letras buenas doradas el tercer puesto de la Copa América 87 Argentina 1 Colombia 2 con lujo de detalles ha ganado nuestra selección colombiana partido correspondiente al tercer lugar de la Copa América del 87 esta fue la primera vez que se disputa el tercer lugar en una Copa América y fue ahí en Argentina Colombia llegaba a este partido con tres juegos ya disputados con un saldo de dos victorias en la fase del grupo y una derrota esta es la primera vez que se le gana en un torneo oficial al seleccionado argentino y volvemos a la génesis en el año 87 arrancó este proceso en el preolímpico continúa en esta Copa América y después nos llevó al mundial de Italia 90 al del 94 y al del 98 aquí está la repetición del golazo de Barrabás en los primeros minutos del partido como lo aguanta bien Juan Jairo aguanta bien la pelota espera que pase y se la pone rodadita para que le pueda pegar bien barra de pierna izquierda poco utilizada esa pierna por el hombre pero ahí sí que la utilizó bien al ángulo imposible para Islas Barrabás Gómez el autor del primer gol y después vino el de JJ Galeano que fue el tanto que quedó cortado en la producción tenemos que confesarle a nuestros televidentes tuvimos que hacer una edición un remiendito que llaman una pequeña cirugía exacto un remiendito que llaman para que la gente lo pudiera ver más en tiempo real porque los argentinos repitieron cinco minutos después de haberse presentado el gol porque no se lo pillaron este es Carlos Valderrama y se pierde toda la concepción de la jugada porque hay una muy buena maníobra metida entre los zagueros centrales de JJ Galeano que perfilado la controla con el pecho al pase de Valderrama y después queda de frente al arquero Islas para marcar el segundo del partido un control dirigido hizo ahí para que le quedara perfecta para poder definir el día en que con Maradona siendo campeón del mundo Colombia le gana a Argentina y el pibe Valderrama es considerado el mejor jugador del torneo y lo que dijo Carlos Mario Canilla y esto apenas está empezando y esto apenas está empezando y era verdad sí señor a ustedes señoras y señores muchas gracias en esta página histórica y gloriosa de nuestra selección colombiana en los comentarios Javier Hernández de Boneda en compañía del profe Norberto Pelufo y en el relato aquí les habla Carlos Alberto Morales le decimos muchas gracias este es el gol caracol numeral vive el gol caracol no se vayan a ir ya llega noticias caracol feliz día